¡Hola amigos! Estamos en un nuevo video de... ¡SagoSign! En el día de hoy, vamos a jugar Skyri Teacher. Le vamos a hacer una broma con una máquina que tira pelotas de tenis. De tenis, de béisbol. ¡No! Arroja pelotas igual. ¡No! Chicos, no habíamos podido subir videos. Estuvimos un poco enfermitos, con gripa, chicos. Yo creo que muchos hemos estado así. Pero ya nos aliviamos con Santi. Yo todavía sigo disfónica. Les mando un saludo gigante. Muchos besos a todos nuestros suscriptores. Y vamos a hacer el video del día de hoy. Y también denles muchos likes para que nos mejoremos. Denles muchos, 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 muchos likes. Déjenos muchos comentarios para que nos pongamos más felices con Santi. ¿Ya estás mejor, Santi? Regular. ¡Ay, regular! Bueno, vamos a hacerle una broma a la teacher. Necesitamos este spray para pintar un control peloto. ¡Ay, las pelotas de tenis! Necesitamos las pelotas que sirven para tenis o sirven para béisbol. Esa es la máquina roja pelotas. Mi mamá, ¿qué es la que sabe? Yo lo estoy jugando, pero no sé cómo. Tal cual. ¡Echamele ese pastelazo a la teacher! Entonces, no sé con cuál máquina se tiran las pelotas. Vamos a echarle eso. Necesitamos este aceite para que la teacher se resbale y se caiga. ¡Oh! ¡Ay, la teacher, la teacher, la teacher! ¡Échale pastelazo! La hackeamos, ¿viste? No nos persiguió. Mira. ¡Tómalo! ¿Qué pasa si la nos alpaste, la suelo y lo pisa? ¿Será? ¿Será que se convierte en una pata? ¿En un pato? ¿En un pato? En un pato. Santi nos va a cachar. Pero no viene. Me deja cerrar la puerta. Pero no viene. Listo, chicos. Tenemos que hacer la broma aquí en esta sala, ¿ok? Huyamos, huyamos. Ay, pero es que ahí viene la teacher. ¡Huyó! ¡Cállate, corre! ¡Cállate! Ay, no nos alcanzó. Se remuele la puerta, ¿o en? Para que no nos alcance. Chicos, vamos a agarrar la pintura. Vamos a pintar el control remoto. ¿Y para qué pintarlo? Para hacerle la broma a la teacher. Oye, ¿para que oprima el botón del televisor salga con la máquina y salgan disparadas las bolas de tenis? Sí, tenemos que conectar la máquina de tenis donde vieron y poner el aceite en el piso que nos viene siguiendo. ¡Ah! ¡Santiago! ¡Salta! ¡Salta! ¡Uy! ¡No! ¡Pero no nos deja de seguir! ¡Ausina! ¡Chicos, eso que acabamos de hacer de saltarte y de balcón no lo hagan porque pierden vida en el juego! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Uy! ¡Échate a la piscina! ¡Échate a la piscina! ¡No! ¿Por qué no sé nadar? ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ay! ¡Casi me pongo eso en el pie! Ahora le voy a dar un pastelazo por perseguirme. ¡Corre! Démosle un pastelazo, Santi, por seguirnos. ¿Se lo ganó? Bueno, yo lo hago, a ver. ¿Se lo ganó? Venga, a ver. A ver, yo estoy, yo estoy en ese momento con el mando controlándolo, pero me quedé quieta. ¡Dáselo, dáselo! ¡Tómalo! ¡Ahora sí te lo ganó! ¡Uy! ¿Sí, cómo sonó? ¡Le dimos dos pastelazos a la teacher! ¡Oiga, pero falta el tercero! ¡Uy, tampoco! ¿Será que la teacher tiene comida en estos cajones? ¡No! ¿Para que nos comamos unas papitas? ¡No, una gaseosa! ¡Ay, sí! ¡Venga, a ver la broma! ¡Mira, se puso el traje! ¡Como bisbolista! ¡Ay! Va a prender la máquina, pensando que es el del televisor. ¡Tómalo, tómalo! ¡Tómalo! ¡Míralo, míralo, Santi! ¡Le está dando! ¡Vámonos! ¡Ganamos la broma, chicos! ¡No olviden suscribirse en la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos! ¡Adiós! ¡Le mandamos un saludo a todos nuestros suscriptores, a todos los que nos han enviado saluditos, mensajes, gracias de corazón! ¡Los amamos mucho! ¡No podemos nombrarlos en este momento a cada uno de los que nos han pedido un saludo! ¡Pero a todos, a todos les mandamos muchos que... ¡Saludos! Besos y abrazos, háganle caso a sus papitos, háganle caso a las personas buenas, les deseamos muchos, muchos éxitos. ¡Adiós! Y también háganle caso a sus papás y nunca se asomen en los balcones. ¡Jamás se pueden asomar en los balcones porque es peligroso! ¡Porque se pueden caer! ¡Se pueden caer! ¡Adiós! ¡Adiós, amigos!